Tengo el alma destrozada, tengo el corazón partido No me llega ni el olvido, para dejar de llorar Tanto amor que yo te he dado, tanto amor y todo en vano Por tu culpa me emborracho, es mi culpa hasta el dolor Amigos traigan cerveza, quiero tomar para olvidar Amigos traigan cerveza, quiero matar este dolor Amigos traigan cerveza, quiero tomar para olvidar Amigos traigan cerveza, quiero matar este dolor Amigos traigan cerveza, quiero tomar para olvidar Amigos traigan cerveza, quiero matar este dolor Amigos traigan cerveza, quiero tomar para olvidar Amigos traigan cerveza, quiero matar este dolor Daila y Nicole, mis princesas, cuanto las amo Giovanni y su ritmo Siempre fuiste en mi destino, una piedra en mi camino Y aunque no puedo olvidarte, ya deja de quererte Deja de seguir mi camino, me molesta ya tu presencia Deja de seguir mi camino, tú eres una flor ya marchita Deja de seguir mi camino, me molesta ya tu presencia Deja de seguir mi camino, tú eres una flor ya marchita Y tú, ¿qué más quieres de mí? ¿Qué más puedes pedir? Si todo te he dado Y tú, ¿qué más quieres de mí? ¿Qué más puedes pedir? Si fui engañado Deja de seguir mi camino Me molesta ya tu presencia Deja de seguir mi camino Tú eres una flor ya marchita Deja de seguir mi camino Me molesta ya tu presencia Deja de seguir mi camino Tú eres una flor ya marchita Y con el mismo sentimiento El ruado reyes y sus tibales Giovanni y su ritmo Desde que tú me dejaste No he dejado de sufrir El silencio que dejaste No me deja ser feliz Si no vuelves a mi lado No sé qué será de mí Y quisiera que comprendas Que no puedo vivir sin ti Estoy llorando por tu amor Estoy sufriendo por tu amor Estoy llorando por tu amor Quiero que vuelvas por tu amor Estoy llorando por tu amor Estoy sufriendo por tu amor Estoy llorando por tu amor Quiero que vuelvas por tu amor José mi mambo, pero bien sabroso Gracias por ver el video